Es el que sube a la vallita, que está arriba. Eso es lo de venta de ribonita, eso es lo nuestro. Esto es venta, a ver, Rick. Pues eso me parece a mí, pero si a mí me parece que se va a pasar a ver. Digo, a ver, a ver. Por ahí va el camino, por ahí va. Camino al final va por ahí. Y aquí no sé, si puede ir por aquí, ahí no sé. Estas están por rocas. Me toca la mal por roca de cristal.